La Secretaría de Desarrollo Humano adelanta semanalmente jornadas gratuitas de vacunación de caninos y felinos contra la enfermedad de la rabia. Según indican los expertos en salud, la rabia es una enfermedad que afecta a los animales de compañía. Las jornadas antirrabicas las estamos realizando junto con el Instituto Departamental de Salud, en el cual todas las semanas informamos en la página del Gobierno Municipal a qué barrio vamos a asistir. De igual forma, llevamos una cantidad de más de 400 felinos y caninos vacunados. La funcionaria extendió la invitación a los propietarios de las mascotas para que acudan activamente a estas jornadas. Hacerle la invitación a las personas también de estar pendientes de esta vacunación que se realiza semanal. Estas actividades especiales en el municipio se complementan con las acciones que se desarrollan diariamente y casa a casa para llevar mensajes educativos de tenencia responsable y la correspondiente vacunación de las mascotas.